Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y vamos a hablar acerca de las motos clásicas con 6 cilindros. Como veis aquí tenemos una Honda, este es el modelo CBX1000, 6 cilindros en línea, 1050 de cilindrada. Y vamos a hablar también de sus competidoras que eran la Benelli 756 906 de la misma marca y la Kawasaki Z1300, esta última refrigerada por agua. Tenemos como veis una CBX1000, esta es la versión ProLink de monoamortiguador central, pero también tenemos, aquí se ve, la customizada que hicimos, la de 1979 CB1 con doble amortiguador trasero que estaba en peor estado y decidimos customizarla. Y ahí al fondo, detrás de la XV, asoman otras dos CBX. Como veis tenemos un total de 4 CBX1000 y 0 Z1300 y 0 Benelli 6. Pero bueno, lo que voy a hacer es mostraros desde internet para que las conozcáis. Hablaremos de sus prestaciones, precios y demás. Miramos en mil anuncios, aquí es donde solemos ver la mayoría de motos anunciadas, buscamos como Benelli 6 y ordenamos por precios más caros para que aparezcan las primeras. Aquí tenemos la primera, Benelli 6, completamente restaurada. Bueno, una unidad perfecta. Perfecta. Como veis, restauradísima, totalmente original. Los escapes van de un 6 a 2, por cada lado. El carenado original y restauradísima. Chapo, tenemos 6 imágenes. Sin duda una moto de colección. Lo que no me gusta tanto es el precio. Seguimos con otra que se anuncia en Pontevedra, que por cierto hasta le han subido el precio. No pedía más de 8.000 hace poco, así que de repente ha pensado que vale más su moto. Esta está bastante original, con un escape 6 a 1, pero le falta el carenado que tenía la primera. ¿Recordáis? Esta está únicamente con el faro, ha puesto dos fotos y se ve que le falta el carenado. Esta está, dice que está espectacular, pero acepta moto por cambio moderno. Seguimos aquí con otra de Valencia, original y restaurada. Vamos a verla. Esta tiene escapes 6 en 6. Si os fijáis salen 3 por un lado y los otros 3 debieran salir por el otro. Freno de tambor, una moto de 6 cilindros. Y aquí atrás se ve que tiene una CB750 Ford. Bueno, con este fileteado será de las primeras, quizás una K2. Así que este es un coleccionista bastante bueno. Freno de disco delantero, en este caso tiene doble. Aquí se ven los 6 colectores reducientes. Y bueno, ya veis las diferencias de precio. 10.000, 12.000 y 15.000. Se cotiza más la 900. A mí personalmente me gusta más la 750. Que por cierto, fue la primera moto de 6 cilindros, antes que las Kawasaki y que las ondas TBX. Y para ello os voy a mostrar aquí mismo, que he encontrado una comparativa muy rápida. Tenemos la 900, con el carenado, se ve más plasticosa. El escape que va un 3 a 2 por cada lado. Llantas de aleación. Y aquí voy a hacer derecha e izquierda para que las veáis. La 750, con líneas mucho más clásicas. Radios, escapes 6 en 6. Cada colector con su escape final. El asiento mucho más clásico. Si os fijáis aquí es más plasticoso todo. El carenado en la 900 y en la 750 no está. En resumen, esta tiene mucho mejor aspecto. Por tenerla, pues no vamos a hacer feos a ninguna. A ver si encontramos alguna en precio. Pero como veis, en CafeRacer Spirit somos más pro motos japonesas, por fiabilidad. Estas, claro que hemos visto anunciadas motos, como la que os acabamos de enseñar. Pero bueno, un precio atractivo de compra, pues podría ser en torno a unos 5.000 euros. Pero claro, eso tenéis que encontrar a un vendedor que consiga venderla a ese precio. Y las ondas CBX-1000 también comentar que se anuncian muchas más ondas CBX-1000. El orden es Honda CBX-1000, Benelli 6, tanto en 750 como en 900 de cilindrada. Y luego está la Kawasaki Z1300. Que por cierto, aquí tenemos las Benelli. Hay numerosos reportajes y descripciones de estas motos. Son muy modelos icónicos de las marcas. Ahora pasamos a la Z1300. Solo hay una en España. Lleva bastante tiempo a la venta. No se vende. Es una buena moto, sin duda. Rematriculada, GGH. Se traía del extranjero. O quizás el propietario decidiera rematricularla. No sé el motivo. Y bueno, lleva tiempo a la venta. Son 10.000 euros los que pide. Y en nuestra opinión, tampoco los vale. Sin duda, en 5.000, 6.000 sería una compra buena. Y ya por último, tenemos las ondas CBX-1000. Que como os comentaba, son las que más se anuncian. Se venderían muchas más entonces. Y por fiabilidad, han ido aguantando. Tenemos una en perfecto estado. Aquí anunciada. Matrícula Tenerife. Los intermitentes no corresponden. No son los suyos. Pero bueno, por lo demás, tiene buen aspecto. 58.000 kilómetros. Aquí tenemos una en Valencia. Totalmente, iba a decir restaurada. Pero estoy leyendo 14.000 kilómetros. Así que esta puede estar conservada. Esta es una foto archivo de internet. Que no sé para qué la pones. Si de verdad tiene 14.000 kilómetros, yo estaría mostrando la moto original. Pero bueno, hay a cada uno. Esta la conozco también, que lleva a la venta un tiempo. Pues bueno, esta está un poco peor. Tiene unas maletas. El color no es de los mejores. Es una Prolink. Como la que tenemos nosotros gris en la entrada. Pues bueno, esta le ha quitado el carenado. Se ha quedado aquí todo el cableado al aire. Los escapes no son los suyos, sino que parecen artesanales. La verdad que está un poco fea. Bueno, pues ahí la tenéis. Otro ejemplo de CBX1000 y pide 6.000 euros. Y quizás os suene esta. Y este taller somos nosotros ofreciendo la CBX1000 matrícula Ceuta B que tenemos. Es una buena moto para customizar o para restaurar. Pero bueno, dedicándonos a lo que nos dedicamos, pues preferimos customizarla en taller. Por cierto, aquí veis que asoma una moto. Ahí está la Honda CB750 con el depósito rojo recién pintada. Aquí la tenemos. La verdad que ha quedado estupenda. Estamos muy contentos. Y dentro de poco haremos fotos para la página web. Y la última foto, un ejemplo de cómo puede quedar customizada. Así que las tenemos. Aquí tenemos a uno que dice compro. Que si os fijáis es la misma moto foto archivo que el que dice vendo. Uno y dos. Pues aquí uno anuncia un motor que está desarmado. Y fijaos lo que pide. Una barbaridad. Dos 500. La buena compra pues podría ser de en torno a 1.000 euros. Pero es que 2.500 y encima desarmado. Pues a ver si tienen suerte. Aquí uno compro Benelis o la Honda CBX1000. Buen gusto. Tiene el tipo. Ah, y otra cosa que no se me pase. Benelli, Benelli. Os voy a enseñar. Aquí tenemos. ¿Queréis escapes 6 en 6? 1.500 euros. ¿Que hay alguno más económico? Puede ser. Aquí los tenemos en Madrid. Pero son 1.100 euros. Y los vende motoclásicas MG. Por si queréis contactarles. Si alguno tenéis esta moto. Aquí los venden en Málaga también. Esta es la 750 de radios. ¿Recordáis? Más clásica. Y bueno, aquí os mostraba también la comparativa de la 900 con la 750. Y he encontrado una página muy interesante, un blog. Una página web que describe todos los modelos. Parece que hay un propietario que tiene las tres motos. Hago zoom. La 900 con aleación, carenado, más plasticosa. La Kawasaki, super cuadrada, 1.300. Y la Honda, CBX1000. La más fiable y bonita, en nuestra opinión. Y en la de mucha gente. En cuanto a precios. Seguramente veáis las CBX1000 de las que más caras. Estando a mismo nivel de condiciones. Imaginaos, las motos a estrenar ahora. Encontramos una 0 kilómetros, 0 kilómetros y 0 kilómetros. Esta sin duda rondaría los 25.000, 30.000. Esta se quedaría en torno a 20.000. Y esta pues en torno a 22.000, 23.000. Cifras nuestras. Y bueno, totalmente discutibles. Pero bueno, es nuestra opinión. Y aquí vemos más descripción. Cómo están las motos rodando. Sin duda las Kawasaki se ven muy poquitas. Estas seguramente haya que importarlas desde Alemania. Que además las cuidan muy bien. Si queréis tener un buen ejemplar. CBX1000 sí que se anuncia. Pues se anuncian una unidad cada tres meses. De media. Y no quiere decir que sea buena. Sino que en muchas ocasiones está para restaurar. Como en el caso de nuestra CBX1000. Que por cierto la anunciábamos. Aquí. El precio 4.800 euros. Y comentaros que nos han ofertado hasta 6.000 euros. Para llevársela tal cual. Solo que bueno, con esta moto. Tenemos ganas de customizarla. Ya que el motor va perfecto. Tenemos comprado el recambio con horquillas invertidas. El escape tenemos también en las baldas. A ver si se ve desde aquí. Un escape 6 a 2. Espectacular para colocarlo. Entonces bueno, como ya tenemos todo el recambio. Nos gustaría customizarla. Tenemos varios interesados. Pero bueno, como es un importe elevado. La decisión no se toma de un día para otro. Y bueno, a quien primero se adelante. Suya será. Precio de la moto. Como comentamos. Es fijo. Se entrega revisada. Se entrega transferida. Y hay que añadir una customización. Más una restauración. Siempre recomendamos restaurarla. Porque a nivel pulidos, óxidos y demás. Ya veis que esto necesita o requiere. O le vendría bien por lo menos un saneamiento. Lo mismo al bloque motor. Para dejarla así. Como la de la imagen. Y por último. Proyecto de homologación. Un proyecto completo. Hay que pagar al ingeniero. Laboratorio. Firma de taller. E ITV. Si customizamos nosotros la moto. No cobramos la firma de taller. Pero sí habría que pagar a los otros tres puntos. En total serían unos 650-700 euros. Es una muy buena moto. Para nuestra opinión. De las mejores que se pueden customizar. Si vais a invertir en algo. Pues cuesta lo mismo. Customizar una moto. Pequeñita. Una SR 2,5. Que una CBX 1000. Pero bueno. Ya que customizamos algo. Vamos a ir a lo grande. ¿Que podría restaurarse? Por supuesto. Y quedarían espectaculares. Pero en este caso. Es mucho más caro. Sale mucho más caro. Hemos hecho ya las cuentas. Restaurar la original. Que se presenta aquí. Compramos los adhesivos. Para una CBX 1000 que vamos a restaurar a origen. CBX 1000, CBX 1000. Cada una se vende. Cada pegatina. Cada vinilo se vende separado. Imaginaros. La compra. La Super Sport. La CBX 1000. La funda. Los escapes. O cromarlos. Hay muy pocas empresas que los croman. Hay que comprarlos nuevos. Valen un dineral. Todo el recambio de onda nuevo es caro. Entonces sale mucho más económico. Pues realizar un guardabarros a medida. Adaptar un faro universal. Lo mismo con el velocímetro. En resumen. Las restauraciones. Salen bien caras. Y si la customizas. Pues bueno. Partes de piezas recicladas. Las haces a tu gusto. Y eso que te agarras también. Así que con este vídeo ya. Nos despedimos. Que llevamos 13 minutos hablando de motos. 6 cilindros. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Venga un saludo. Hasta luego.